Hola, muy buenos días. Soy Valentín informando para ZMundo. Hoy, con una noticia muy especial. Lupe va a tener un hermanito. Y como no podía ser de otra manera, la tenemos en una entrevista exclusiva por videollamada. Hola Lupe, ¿cómo estás? Hola Valentín, feliz, muy feliz. ¿Cómo estás vos? La verdad que con mucha envidia. Mejor hablemos de vos, porque si empezamos a hablar de cómo me siento yo, voy a terminar agarrando todo a patadas. Bueno, dale. Y contame, ¿cómo fue? Mi papá hace rato querían tener otro hijo. Me di cuenta porque me mandaban seguido a la casa de mi abuela. ¿Se lo habían tomado muy en serio? Sí, la verdad que sí. Y estoy muy agradecida porque tanto esfuerzo dio sus frutos. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te dieron la noticia? Que iba a tener a alguien con quien jugar, con quien compartir mi vida. Fue muy emocionante. ¿Vos tenés hermanos? Hablimos de vos, Lupe. Yo creo que todo niño debería tener un hermanito. Ok. Te hace sentir completo. No sé si me explico. Te explicás perfecto. ¿Por qué no tenés hermanos? ¡Qué buena pregunta! Me imagino lo triste que debe ser tu vida. No te creas. Triste. Vacía. Gris. Hablemos de vos, Lupe. Un infierno en la tierra. ¿Podemos volver a tu entrevista? No me entra en la cabeza. Se está cortando. Yo te veo bien. ¿Qué? No te escucho. Yo te escucho. ¡Uh! Te estoy perdiendo. ¡Te estoy perdiendo! Nunca más una nota así. Cortó. ¿Habrá dicho algo que le molestó?